Música Hijo de puta, hay que decirlo más Más vale tener buen humor que en el culo un tumor 8M, al revés, es mocho O violador es ti Ahora casa que hay que hacer la cena Yo no voy a ir al 8M, yo me voy a reír del 8M Ella es ilustre porque yo no he tenido una figura paterna Porque los padres, bueno, en fin Solo entendí que tu papá te abandonó ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8M? ¿Qué le diría? ¿Qué le va a la vida? Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía Hemos tenido un virus durante siglos que ha sido machismo ¿O de verdad va a lo que hemos tenido? Hemos tenido Hemos tenido Y tenemos ¿Cuándo? Alec, Alec 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 Alec, Alec Alec Y va a tocar hablar De tener relaciones sexuales con la regla ¿What? ¡Abajo ya cayuso que va a caer, que va a caer! ¡Arriba de esta lucha que va a vencer, que va a vencer! ¡Arriba de esta lucha que va a vencer! ¡Arriba de esta lucha que va a vencer! ¡Arriba de esta lucha que va a vencer! ¡gga! Ah, ¿lo dices en serio? ¡Entonces reiré más fuerte! ¡Así que puedes llevar el tiempo de la Letra de nacho que va a vencer! ¡Así que de usted tawa a vencer! Llega de esta lucha que toeque dé la lucha que se suele absolute ¡No te dei media democracy! Por que meuman vol presidenta de su vida campo de este toujours donde really Le behave Y la comandante S business S business S business 证 y